Es la tragedia que iba a heredar de niño. Es algo que traté de olvidar. Ahora, que todos están muertos, llegó el momento de recordar. Me guste o no, soy el heredero de una raza asesinada y de un país que en líneas generales ha sido borrado del mapa. Uno no elige su propia historia. Nunca me gustaron las caras de esas mujeres viejas vestidas de negro, siempre pensando en un pasado de desastres. Mi saga empieza contigo, abuelo. Te llamábamos el viejo de la montaña. Tu padre tenía una fábrica de tejidos. También era el dueño del café donde le gustaba sentarse a cantar y a tocar el sas y el gemenshá. Las masacres de los armenios que había ordenado el sultán Abdul Hamid comenzaron en 1895. Los vecinos salieron al balcón y pronunciaron, Si abandonas la feria, aún te perdonamos. Tu padre se persignó. Lo golpearon y cayó al suelo. Se levantó y se persignó una vez más. Los vecinos lo mataron al instante. Tú, mi abuelo materno, eras el mayor. Nunca me contaste este evento. En realidad, cuando hablabas del pasado, solo aludías a la gloria y a la buena fortuna. Unos años después, te exiliaste en Europa. Gracias. ...por Wikipedia. Lo primero que hice fue ir a YouTube y entonces escuché cómo la televisión francesa consultaba en cada ocasión que había un acontecimiento internacional al doctor Yalián y entonces escuché sus posiciones acerca de guerras, acerca de atentados. En verdad, tendríamos que escucharlo todo el tiempo a él hablar sobre estas cuestiones que tanto nos conmueven, donde el mundo está en vértigo constante y él nos daría una luz propia desde sus palabras. Lo que yo escribí es un acompañamiento, es una forma de acompañar la obra y empieza así. Abril es el mes más cruel, engendra linas de la tierra muerta, mezcla recuerdos y anhelos, despierta inertes raíces con lluvias primaverales. Y es Elliot, la tierra baldía del fragmento el entierro de los muertos. Fosas comunes como lugar de nacimiento, escribe Yéan Yalián. Titula su libro Memoria de mi memoria, de manera de adelantarse al olvido venidero, de dirigirse a un destinatario lector, ya no como testigo, sino como resto. El epígrafe de Elliot con que comienza el libro es del poema Tierra baldía. Allí el poeta se pregunta ¿Aquel cadáver que plantaste el año pasado en tu jardín ha empezado a germinar? ¿Florecerá este año? Florece en la obra de Yerá Yalián. No me referiré a la saga de una familia desandando el horror de la catástrofe, sino en el acto de escritura de una historia que Yalián poetiza desentrañando el lugar del testimonio. Sabemos que el sobreviviente toma al mundo civilizado como testigo y da a ver. La muestra, la mostración, es una demostración. En la esfera de lo visible, el espectro de la demostración entre la historia y la imagen es un llamado desesperado del testigo. Una guerra por la mirada del otro sobre la destrucción y la atrocidad. Una operación sobre el ojo, la calamidad del sobreviviente. Desde el principio, el verdugo está allí delante del sobreviviente diciendo ¡Pruébalo! ¡Pruébalo si puedes! Repitiendo la escena del ritual negacionista. Ahora bien, ¿hay que responder al verdugo? En un sentido precristiano, el concepto de antífona posee una interpretación jurídico-social que se suma a sus usos estéticos, musicales y dramatúrgicos. La antífona consiste en la creación de una sinfonía de voces opuestas. En el antifonísi griego, el prefijo anti, no sólo alude al opuesto, sino también a la reciprocidad, al ponerse en el lugar de. Y esto es lo que sucede en el duelo y los lamentos, ya que se atestigua, se sufre por y se revela acerca del muerto. El marturión griego es dar testimonio. Del concepto de la antigüedad, bajo el nombre de marturión, pasamos al latín medieval, martiria, martirio. El latín testatio hace referencia a la testación para el testimonio oral o escrito testis, proviene de la palabra tercero. La frase unus testis, nullus testis, habla de la necesidad de más de un testigo, implicando en el vocablo al testis o testículo por la costumbre antigua de tocarse los testículos al jurar. Ser testigo es también colocarse en la posición de mártir. ¿Hay que responder al verdugo? Yevash Alian asume esta pregunta al colocar su texto desde el lugar del resto. En la literatura del genocidio armenio, el término resto es utilizado por Oshagán, por Yabel Esayán y más recientemente por Denido Nikian, evocando al sobreviviente desde el lugar de Averak, Averakner, los restos, los desechos. Resto es, según Giorgio Agamben, un concepto teológico mesiánico. En la Biblia lo que se salva no es todo el pueblo de Israel, sino un resto. Y rezan, aunque fuera tu pueblo Israel como la arena del mar, solo un resto volverá a él. El resto, lo que queda. Lo que queda lo fundan los poetas, escribe Alderlin. Es decir, la palabra poética es la que se sitúa siempre en posición de resto y puede de este modo testimoniar. Los poetas fundan la lengua como lo que resta, lo que sobrevive en acto a la posibilidad o a la imposibilidad de hablar. El decir poético de Giorgio Agamben sabe que durante el genocidio no se moría, se producían cadáveres, cadáveres sin muerte. Por eso escribe, para iniciar el rito del entierro a esa expropiación operada sobre la muerte. pero lo que recuerda, lo que hace memoria, ¿es acaso lo recordado? Memoria de mi memoria, ese de, como preposición que anuncia un posesivo o mejor quizá un origen o como causa o contenido, así como cuando decimos un vaso de agua. Memoria de mi memoria es un recordar que se nutre y cuya causa se encuentra en el recordar de un otro perdido y que ahora se interlariza en la lengua como un resto. El libro comienza con la cita de un poeta y culmina con las palabras de otro poeta, aquel a quien la comunidad del mundo propio le fue disuelta, aquel cuya identidad lleva la marca de la memoria hundida. Nazim Hikmet, quien en su poema Caravana Nocturna escribe La ruina del mundo común escribe Anna Arendt Para que haya un mundo hace falta un espacio visible entre los hombres provisto de múltiples obras y habitado de relaciones que se tornan posibles gracias al espacio entre ellos. Pero aquí tenemos fosas comunes en esta tarea de enterrar a los muertos. La conciencia del poeta como un etos habla desde una desubjetivación, una memoria no suya sino de su memoria, un habla no completa sino un resto, movimiento vertiginoso de la escritura donde el ejercicio de la lengua asume la responsabilidad de lo que ha tocado fondo. Gracias doctor Yalián. aplausos Aplausos Aplausos